Secuencia modulada en la capital palentina, tienen un transistor a mano, pues engánchense a nuestra sintonía, la sintonía de ACUB Radio. Viviendo este chocolate, Strava Palencia 31, Manresa 24, en el pabellón municipal de deportes de Palencia. Siete arriba los morados, siete arriba los palentinos en un partido, como decimos, de cara o cruz. Si ganas, continúas, si pierdes, dices adiós a los play-off. Balón para Manresa, moviendo el balón el conjunto manresano, no consigue anotar y el rebote se lo queda, chocolate, Strava. Grande ahí al rebote, quien iba a ser, sino Carlos Toledo, que podría haber sido perfectamente Urgotegui, el señor de los rebotes. Ritos de nuevo de Palencia a Palencia, anima a la afición palentina, mueve la bola, Quique Garrido para el de Vidas Guzma, al poste medio, sin dejar de dar la media vuelta, pero se lleva el tapón. Gran ejecución ahí de Manresa, en la defensa, Jordi Trias, ojo el triple, no entra para Manresa, pero captura Jordi Trias el rebote. A ver que, por qué opta, va a lanzar de dos, tampoco entra, pero, wow, cómo capturó ahí el rebote ofensivo Manresa. Y anotaba Gabriel Lambert. Bueno, pues, las nueve y media en punto de la noche, mueve el balón Urgotegui para Andrés Misso, Andrés Misso para Urgotegui, cortó Manresa, se perdió el balón por la línea de fondo, será enseguida bola para los de Alejandro Martínez. Bueno, pues, si quieren hacer como, como Ana o como Carles, nuestro oyente desde, desde Manresa, pues, les invitamos a que comenten el partido con nosotros en Twitter, arroba, onda, guión, bajo, balada, y también en facebook.com, barra, cub, radio, punto, onda, morada. Ojo, Andrés Misso, el triple, no va a entrar, qué pena, así me hacen un poco de compañía, que hoy me han dejado así comentarista, me toca a mí todo el partido, esperemos que aguante la voz. Gracias aquí a los amigos de la tele, que me han acercado una Coca-Cola, y, bueno, ayudará la cana hasta ahora de Manresa. Anota el conjunto catalán de dos, anotó Nacho Martín, hemos superado ya el ecuador de este segundo cuarto, estamos a cuatro y medio de llegar al descanso. Bryce Presley jugando con Sergi Pino, Sergi Pino a la línea de 6.75, va a penetrar en la vertical, no anota, pero de vidas, Burma, fantástico al rebote ofensivo, captura el rebote y anota. Ahora, sí señor, efectividad del lituano, y el balón ahora para Manresa de nuevo. Intentaba anotar Lander, pero no lo pudo hacer, otra nueva ocasión que tiene Manresa, sacan el balón hacia afuera, pero no valió ese triple que anotó, quedó invalidado. Habrá cambios en los nuestros, se retira Andrés Miso, y entra en su posición Jordi Grimao. Entra a pista el catalán, precisamente. Bola para Bryce Presley, jugando con Urko Tegui, no se entendió con Jordi Grimao, y el balón se perdió por la línea de fondo. 3.50 para llegar al descanso. Ataca Manresa. Ahí está Jim Bainis con la bola, buscando la posición de Nacho Martín. Este para Lander, ojito a la penetración, no consigue anotar, pero se lleva la falta ahí de Vidas Busma. Se llevó la falta a Lluís Corta, me parece que fue, ¿no? No lo veo desde aquí, el dorsal, efectivamente. No, Álvaro Muñoz, Álvaro Muñoz. Bueno, pues... Sacará, o sea, perdón, lanzará desde la línea de 4.60. Muñoz, el primero adentro. 33.29. 4 arriba, Chocolate, Estrapa. Va por el siguiente. Bota. Y también anota... Otro barcelonés. Perdón, era Álvaro Muñoz, no era Lluís Corta. Estoy yo obsesionado hoy con que había lanzado Lluís Corta. Era Álvaro Muñoz. Uno de la tierra de Castilla y León, el abulense. Balón para Urkotegui, penetra... Y canasta de dos para Urkotegui. Fantástica la penetración a canasta del capitán del conjunto palentino. 35.30 en el marcador. 5 arriba, Chocolate, Estrapa. Quería meterle el balón y lo consigue ahí a Jordi Trías, que anota de dos en la pintura. Poco pudo hacer ahí Urkotegui en la defensa. Y ya sube el balón el conjunto morado. Ahí la mueve Bryce Presley. Bryce Presley en la línea de juego exterior de Chocolate. Estrapa. Balón para Urkotegui. Este con Kiki Garrido... Perdón, con Sergi Pino. Sergi Pino que la saca hacia afuera para Bryce Presley. Nos quedan seis segundos. La saca este para Sergi Pino. Va a lanzar de tres. ¡Uy! La escupió el aro. Estaba dentro. 2.33 para el descanso. Tres arriba, Chocolate, Estrapa. Tres, cinco, tres, dos en el marcador. Bola para Lambert, que cae al suelo. No pinta nada el colegiado. Pudo haber falta quizás de los nuestros. Y el triplazo ahora que acaba de anotar Jim Vainis. ¡Buf! Empate en el marcador. Emociona al máximo en estos últimos dos minutos de la primera mitad. Bola para Urkotegui. Jugando con Bryce Presley. Gritos de Palencia. ¡Palencia! Recibe Jordi Grimao. Cinta de lanzamiento de tres. La pone para... ¡Ay! Sergi Pino. Se perdió la bola por ahí en el fondo. No pudo capturar bien la bola ahí. Vamos a ver. Sacará desde la línea en el fondo Manresa. Aplausos. Por parte de la afición palentina. Sube el balón Jim Vainis. Jim Vainis en el juego exterior de Manresa. Va a penetrar. Y anota. ¡Buf! Pues rompe el empate de Manresa. Y se pone por primera vez en todo el encuentro por delante. ¡Eh! ¡Ojito! 35-37. Dos arriba Manresa. Bryce Presley con la bola. Jugando para Jordi Grimao. Jordi Grimao que recibe la falta y la reconoce. La primera falta que comete Manresa en este segundo periodo. La falta del dorsal número 33, Álvaro Muñoz. Bueno, pues sacará desde la línea de lateral Chocolates Trapa. Jordi Grimao buscando a Sergi Pino. Sergi Pino va a penetrar. ¡Uf! ¡Qué canastón que has notado! ¡Increíble! ¡Increíble lo de Sergi Pino! ¡Fantástico! Bola para Manresa. Jim Bainis. A la penetración. Jugando para Jordi Trías. Jordi Trías va a lanzar de dos. No anota. Se pierde el balón por la línea de fondo. Pero la salva. Pues parecía que la había salvado Manresa. Finalmente no fue así. Será balón para los de Alejandro Martínez. 37 iguales en el marcador. A punto de entrar en el último minuto. Jugando Bryce Tresley. Aplaudo del pabellón. Bryce Tresley para Jordi Grimao. Se acerca a la ayuda en el bloqueo. De Vidas Buzma. Jordi Grimao a la zona. La recibe ahora Urgotegui al poste medio. Va a lanzar. No, la saca hacia afuera. El triple. ¡Triple! 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 ¡De Sergi Pino! 40-37 en el marcador. 40 segundos para que acabe esta primera mitad. Jim Bainis con el balón. La pone para Jordi Trías. Desde la línea de 4'60 prácticamente a nota de dos. Se aproxima del marcador Manresa. 40-39. Uno arriba a los nuestros. Y se encarga de subir la bola. El bueno de Bryce Presley. Los últimos 16 segundos que quedan a este segundo cuarto van a ser para los nuestros. Apurar la posesión Bryce Presley. Se ayuda del bloqueo de Vidas Buzma pero recibe la falta. La segunda falta que comete Manresa. Tres lleva a Chobrat Estrapa. Hemos sido un segundo cuarto de poquitas faltas. De unos y otros. En el anterior pues fueron tres faltas las cometidas por Chobrat Estrapa. Y seis las cometidas por Manresa. Saca desde la línea divisoria Jordi Guinemao para Urkotegui. Este con Bryce Presley. Igual comete otra falta ahora. Igual comete otra falta. Y la comete. Efectivamente Landberg. Otra falta de Manresa. La tercera. Es la segunda en este caso de Landberg. Y de nuevo. Bueno pues Manresa consigue reducir el tiempo en el cronómetro. Mientras Chobrat Estrapa pues tiene que intentar acercarse a Lacan hasta rival. Sacará de nuevo Jordi Guinemao. Prácticamente a la altura del banquillo de Alejandro Martínez. Lo hace ya el catalán. Para Urkotegui al poste alto. Lanza de dos. No anota. Y el rebote se lo queda. Manresa que lanza. Y así acaba esta primera mitad. 40-39 en el marcador. De momento victoria ajustadísima del Chocolat. Las estadísticas de la primera mitad. 45 puntos de valoración para Chocolat. Estrapa B35. 10 menos para Manresa. Jugadores a destacar. De momento de Vidas Usma con sus nueve de valoración. Y por parte de Marresa Alejandro. El dorsal número 30 y... O diré. El 37. Vaya, por dios. El 77. No me salía. El bueno de Yokuba Shinbainis. Que lleva 8 puntos de valoración con sus 8 puntos anotados. Decía que estadísticas tremendamente igualadas. Por ejemplo, nos podemos ir a tiros de 2. Los dos han anotado 10 puntos. 10 de 19 intentos cada uno. Y en tiros de 3. Los dos han anotado 5. Aunque en este caso 5 de 11. Palencia. 5 de 10. Manresa. En tiros libres. 5 de 6. Chocolat. Estrapa. 4 de 5. Manresa. Es que prácticamente calcadas todas las estadísticas. 6 pérdidas. Palencia. Una más. Manresa. Que lleva 7. Y en rebotes. 14 lleva Palencia. 15 lleva Manresa. Lo que digo. Más igualdad. Imposible. Vamos al encuentro. 42. 41. De momento. Anotaron ambos equipos. Y el balón. Ahora que lo mueve Urkotegui. Que consigue la canasta desde la pintura. Pide presión en el speaker. Mientras sube la bola. El conjunto de Manresa. Y buen tapón. Ahora debidas. Usma. A Jordi Trías. Que se lamenta. Nos llegan más mensajes. Nos dice. De Kloppit. Sabiendo que vuestra retransmisión de este partido es la oficial. En la página oficial de la Federación de Baloncestos. Se agradecería imparcialidad. Bueno pues. Le invito al bueno de este oyente. A quien nos indique en qué momento. Si es que es lo que intenta entrever. No ha habido imparcialidad. Por este que. Quien les habla. Bueno. Polémicas al margen. La verdad que. Agradecemos. Que son muchísimos más. Los mensajes de apoyo. Pero ya saben que. Como siempre. Bueno. No. No hay narraciones al gusto de todos. Eso es imposible. Que pretenda gustar a todos. Es que se ha equivocado de. De profesión. Es lo que hay. Bueno. Vamos al encuentro. Tiros libres para Jordi Grimao. Anota el primero. 45. 41. Va por el segundo. Jordi Grimao. Mira que ganas. Tananza ahí. Ay. Que pena. Se lo escupió el aro. Una pena. Y ahora tendrá saque desde la línea divisoria. Por cierto. Un saludo a Jorge Saldaña. Que dice que le mandamos un saludo. Que nos está escuchando. Saludo a Jorge Saldaña. Y para todos los que sintonizan hoy a CUP Radio o Canal Feb. ¡Ojo! El triplazo de Bryce Presley. El triple de chocolate. Estrapa Falencia. El triplazo del estadounidense. Y ahora quiere montar la contra del conjunto de Manresa. Vamos a ver si optan por la réplica. Pues finalmente van a penetrar a canasta. Lanzan desde el poste medio. Prácticamente no anota. Y el rebote para de vida es Guzma. Sube la bola. Bryce Presley. Lanza. ¡Qué pena! La bandeja no entró. Y el rebote que se lo queda. El conjunto de Manresa. Jordi Trías con la bola. Sacándola hacia afuera. Ojo el lanzamiento de dos. Anota. El dos sale. Número 11 Nacho Martín. Bueno pues. Si alguno más quiere dejar mensajes. Ya saben que estamos abiertos a sus comentarios en las redes sociales. En Twitter. Arroba Onda. ¡Oh no! Ahora el triple de Celci Pino. ¡Qué grande! Que sigan así. Que sigan así. Que sigan interrumpiéndome. Que me encanta. Que sea de esta manera. El balón para el conjunto de Manresa. Atención Lambert. Quiere sacar el balón para Jim Vainis. Este. Buscando la posición de Nacho Martín. El triple. El triple de Manresa. 51-46 en el marcador. Mira tenemos más mensajes. Ahora en Facebook. Nos dice. Cristian Sorroche. Buenas noches amigos palentinos. Soy Cristian desde Manresa. Primero felicitaros. Por la temporada. Pero esta serie se viene para casa hoy mismo. Nos dice. Un abrazo y suerte. Y buen partido. Pues gracias. Cristian. Y gracias a todos los que van dejando mensajes. ¿Ves? Al final siempre hay gente maja. Y seguro que en Manresa hay muchísimos. Un saludo a todos ellos. Y gracias por seguir el partido a través de la sintonía de ACUB Radio. Porque me parece que además que veo en la zona de prensa de enfrente. Que ha venido gente de Manresa. Seguro que hay alguna radio local retransmitiendo el partido. Bueno pues va a poner balón en movimiento. Enseguida Jordi Grimao. Perdón. Sergi Pino lo hace ya para Bryce Presley. Se encarga de subir la bola. El que actúa ahora como base de chocolate. Estrapa. Moviendo el balón Jordi Grimao para Urkotegui. Urkotegui sacando la bola para Bryce Presley. Bryce Presley al poste medio. Vamos a ver por qué opta. Se da la media vuelta. Qué pena. No entra pero el rebote. Ay qué pena. Se le escapó de entre los dedos. A De Vidas Busma. Y captura Jim Vainis. Jim Vainis le mete la bola ahí a Jordi Trías. Jordi Trías se ve obstaculizado por la gran presencia y corpulencia de Urkotegui. Pero consigue sacar el balón. Y bueno como anota ahora Manresa. Aunque me parece que no ha sido triple. Pisaba la línea. Y será por tanto de dos. No. Será de tres. Pues fue de tres finalmente. Me daba a mí la impresión de que estaba pisando por uno de los pies de la línea. Fantástico el triple de Manresa. Gritos de Palencia. Valencia en el pabellón. Mueve la bola. El bueno de Jordi Grimao. La media vuelta no consigue anotar. Y el balón que entra. ¡Qué canastón! Bueno con más fortuna que otra cosa. Para que luego no nos digan que somos imparciales. La verdad sea dicha. Podría haberse ido por detrás del marco. Pero finalmente la bola cayó al aro. Fantástico. Balón que maneja. De nuevo Manresa. Ahí está Gabriel Lambert. Lambert va a penetrar. Lo intenta por el perfil izquierdo. Cede la bola. Tiran de dos. Pero no consigue anotar ahí Nacho Martín. La contra de Chocolate estrapa. Le robaron el bocadillo a Urko Tegui. Pero antes de eso se perdía la bola por la línea de fondo. Álvaro Muñoz que la empujaba. Mientras se va a retirar precisamente el capitán. Se retira Urko. Y entra Nikola Esvetinovic. Bueno pues aquí estamos en Onda Morada. En la Cubradio viviendo este encuentro. Va a sacar desde la línea de fondo. Lo hace ya Chocolate estrapa. Bola para Jordi Grimao. Al perímetro. Ojo a Jordi Grimao. Mete la bola en la pintura. Pero ojo que se la quitaron a De Vidas Bulma. Se la quitó ahí Hamilton. Cede la bola. Para el dorsal número 28 Luis Costa. Landberg con el balón. Frente a él Sergi Pino. Ojo porque ha pitado. Falta ahora de Jordi Grimao. Falta de Chocolate estrapa. Valencia la primera que comete en este tercer cuarto. Del que tan solo queda 4 minutos y 37 segundos. Cambios precisamente en los nuestros. Se retira. De Vidas Bulma entra en su lugar. D'Artaglia Ruffin. Bueno pues así están las cosas de momento. Seguimos disfrutando del baloncesto. En Onda Morada aquí en la Cubradio. Como siempre. Por si todavía no te has enterado. La carne más fresca de Palencia. La tienes en carnicería Michel. Prueba nuestro cerdo ibérico fresco. Y nuestras hamburguesas naturales. Es carnicería Michel en la plaza de abastos. Puesto 15C. Valencia. Va a sacar el balón. Lo sube ya a Chocolate estrapa. 53-52 en el marcador. Jugando Bryce Presley en campo de ataque. Bryce Presley al perímetro. Para Esbetinovic. Este con... Sergi Pino va a lanzar de 3. ¡Qué triple señores! ¡Qué triple de Sergi Pino! Increíble el triplazo de Chocolate estraba a Palencia para marcar de nuevo. Ventaja y distancia. Pintan bien las cosas de momento. Aunque... Por supuesto queda mucho que luchar. Ojito a la canasta. Y el 2 más 1 que acaba de sacarse de la manga Manresa. La canasta de Hamilton. 56-54. Y dispondrá de... Tiro... Tiro adicional. Se... Retiran ahora en las filas de los nuestros Bryce Presley y Jordi Grimaud. Vamos a ver... Como decimos... Ese tiro adicional. Que va a lanzar enseguida... Manresa. Lanza el adicional y anota Hamilton. Reduce la distancia. 56-55. Uno arriba tan solo. El conjunto de Alejandro Martínez. Vamos a ver ese balón que sube ya... Quique Garrido. Jugando para Andrés Miso en campo de ataque. Se ayuda del bloqueo de D'Artaia Rufin. Juega para Svetinovic. Busca la mejor opción. Quiere penetrar. Lanza y ¡qué pena! Se la escupió el aro. Y el rebote va a la Manresa. Atención... A ese triple. Bueno... Boyo triplazo de... El conjunto visitante. Triplazo que acaba de anotar Manresa. Y con este triple... Se pone... Se ha puesto por delante ahora Manresa. Dos arriba. Con el último triple. 56-58. Bueno pues... Se encarga de subir la bola de nuevo. Chocolate estrapa. Mueve el balón ahí. Quique Garrido. Quique Garrido para Sergi Pino. Sergi Pino va a penetrar. Se pierde el balón. Lo roba Manresa. Bala contra Hamilton. Trastabilleado por D'Artaia Rufin. Consigue lanzar y anotar. Ojito a Manresa que coge ventaja. 56-60. Máxima ventaja de Manresa en lo que va de encuentro. Había más mensajes. Irene Rodríguez nos decía... Raúl, ánimo compañero. Esto hay que ganarlo. Onda morada. Palencia Basket. Ojalá. Gracias Irene por estar ahí también pendiente de esta narración. Bueno, bueno, bueno. El canastón ahora de Svetinovich. Este chico lo da todo. 58-60 en el marcador. Bola para Manresa. La juega Luis Costa. Luis Costa en el círculo central. Se pierde el balón porque... La expulsaba Quique Garrido. La moverá. De nuevo Manresa. Más mensajes nos llegan. Alberto Arija nos dice... Hoy ganamos el domingo también y en Manresa repetimos lo de Oviedo. Ojalá esa machada. Ojo. Saludos desde el otro lado del Atlántico. Sigo los partidos a través de vuestras retransmisiones. Con el apoyo de la web de la federación. Un abrazo. Grande Alberto Arija. El bueno de Alberto Arija que tenemos muchísimo cariño aquí en Palencia y en ACUP. Donde la verdad ahí es donde tuve la oportunidad de conocerle. Donde las pocas veces que ha tenido la oportunidad de cruzar el charco en los últimos años. Pues se ha adignado a venir por ACUP y se lo agradecemos un montón. Ha estado en programas como Alcine con nuestros compañeros de ACUP. Hablando de cine y de esas películas. Qué voz. Qué voz. Alberto Arija. Un abrazo para él y gracias por sus mensajes y a todos los que siguen ahí pendientes. Nos dice Carles. A ver. Triple de Nacho Martino. Triplazo. Saludos desde Manresa. Lógicamente se alegra. Como es lógico de los triples del equipo rival. Mueve la bola Manresa ahora. Vamos a ver para el juego del colegiado. A ver que pita. Falta. De Quique Garrido. Bueno pues la segunda falta que comete. Es la tercera de Chocorate Estrapa. Tres faltas lleva cada equipo. Tres Valencia. Tres Manresa. 58-60 en el marcador. Bola para el conjunto catalán. Moviendo el balón. Vamos a ver por qué opta. Ahí estaba Lluis Costa intentando penetrar. Cuando. Ahí al suelo Andrés Misó. Ahora la falta de nuevo de Quique Garrido. Es la cuarta falta ya de Chocorate Estrapa. Cuando queda 1'52. Se pone en bonus Chocorate Estrapa. A casi dos minutos de que acabe el tercer cuarto. Bueno pues. Sacará desde la línea lateral. Lo hace ya Manresa. Defiende Quique Garrido. Lluis Costa con la bola. Para Hamilton. Va a lanzar de tres. Hamilton. Vaya triplazo. Se lo voy a dedicar a Carles. El de Manresa. Para que luego diga que no decimos triplazo cuando anota Manresa. Comprenderá que somos de Palencia y tenemos que cantar con más intensidad. Los triples de los nuestros. Como ya hicieran. No lo olvidemos eh. Los narradores de Canal Feb allí en Manresa. Lógicamente. Cada uno defiende lo suyo. Es que es. Lo contrario sería ilógico. Pero lo que intentamos al menos aquí siempre desde la imparcialidad. Escucharemos también pendientes el quinto partido si es que la hay desde Manresa. Y pediremos por supuesto lo mismo en los mensajes. Ojo el triple que lanza. Otro triple a la buchaca de Manresa. Ojito a Hamilton. Que marca el 58 a 66. Entramos en el último minuto del tercer cuarto. Quique Garrido jugando con Andrés Miso. Andrés Miso progresando por el costado zurdo. Mueve la bola para Quique Garrido. Este con Spetinovich. Tinta el lanzamiento de tres. Penetra a canasta. Se lleva el taponazo de Manresa. Monta la contra. El conjunto catalán. Ahí está Hamilton. La saca hacia afuera. Le mete el balón de nuevo a Hamilton. Al poste medio. Defiende D'Artaglia Ruffin. La saca hacia afuera. Y mueve el balón de nuevo. Lluís Costa. Defiende. Quique Garrido. Costa. Al perímetro. Va a lanzar de tres. No entra esta vez. Es que no iba a entrar a los todos. Eso estaba claro. El rebote para Chocolat. Estrapa. Últimos 20 segundos. Queda lo mismo prácticamente en el reloj de posesión. Gritos de Palencia. Palencia en el pabellón. Mueve la bola. Quique Garrido. Quique Garrido que va a jugar a para Spetinovich. El triple no entra. Se queda cortísimo. Y el rebote para Manresa. Va a lanzar. Va a lanzar. Antes se llevó la falta. La quinta falta. Irá a la línea de tiros libres. No. Será balón desde la línea de lateral. Va a jugar este último segundo Manresa. Va a lanzar de tres. No entra. Campana y se acabó al tercer cuarto. 58.66. Ojito a Manresa. Que ha conseguido darle la vuelta al marcador. Toca remar contra la corriente en el último. Con nosotros. Y otro mensaje. Un apunte fantástico que nos hacen desde Manresa. Desde la cuenta de Básquet Manresa Base. Que nos recuerdan que el bueno de Sergi Pino fue jugador de las categorías inferiores del Básquet de Manresa. Así es. Así es. Aportando ahí datos. Se lo agradecemos un montón. A Básquet Manresa Base. Se reanuda el encuentro. Arranca el último y definitivo periodo. Y el balón que intentaba lanzar Bryce Presley de tres no anota. Recuerden. 58.66 en el marcador. Y tenemos. Señoras y señores. 9 minutos 41 segundos por delante. Para tratar de hacernos con la primera victoria de esta serie. Para marcar el 2 a 1. Tratar de forzar el cuarto partido el próximo domingo. Si no me equivoco. 12 y media del mediodía. Bryce Presley con Andrés Miso. Va a lanzar de tres. El triple no entra. El rebote. El rebote. No teníamos. Hay a nadie para capturar ese rebote. Nos dice en Facebook. Ana Garriga, Isa y Cristian queremos quinto partido. Pues nosotros también, lógicamente. Como no puede ser de otra forma. Pero para ello trata de evitarlo Manresa con canestas como esta. Que acaba de anotar y con la que aumenta la ventaja. Ojo a los 10 puntos arriba. Estamos hablando ahora de cosas mayores. Hay que ponerse serio. Hay que apretar. Bola ahora de Esbetinovich. Recibe falta la primera de este último cuarto. Bueno pues. Tendrá tiros libres. No, finalmente sacará desde el año a fondo. Se ha posicionado ahí Esbetinovich pensando que los iba a tener. Pero no los concedió el colegiado. Vamos con ese balón que pone ya en movimiento Esbetinovich. Para Andrés Miso la penetración. Que canastón. Canastón de Andrés Miso. Canastón de Chocolates. Trapa Palencia. Grande Andrés Miso. Juega. El conjunto catalán intentando anotar. No lo pudo hacer. Y ha pitado falta ahora de Chocolates. Trapa la falta de Esbetinovich. Bueno pues. Es la primera falta de. El encuentro para los nuestros en este último cuarto. Habrá tiros para. El conjunto. De. Diego Ocampo. Diego Ocampo que está sentado de momento. Al igual que Alejandro Martínez. Expectantes ante ambos entrenadores. Falla el primer lanzamiento. Hamilton. A ver que sucede. En esta nueva ocasión para. Ashleigh Hamilton. Bota. Lanza ahí. Esta vez sí que anotó. El. Jugador con nacionalidad de Gran Bretaña. 8'38. Va al final del encuentro. Transmite en directo a Onda Morada. En Acup Radio. Jugando Bryce Presley. Para Urkotegui. Al poste alto. Va a lanzar de dos. No entra. Se queda corto ese lanzamiento. Y el rebote se lo queda Manresa. 60'69. 9 arriba Manresa. 8'20 para el final del encuentro. Subiendo la bola. Manresa. La penetración. Y la canasta. Uf. Se le abrieron las aguas. Ahí al jugador. Del conjunto catalán. A Noah Allen. Mientras mueve la bola. El conjunto de. Alejandro Martínez. Ahí está. Bryce Presley. Lanza de dos. No anota. Pero captura el rebote ofensivo. Y a la segunda. Fue la vencida. Anota de dos. Canasta importante. 62'71. De nuevo. 9 arriba Manresa. Moviendo el balón. El conjunto. De Diego Campo. Hamilton. Bueno. Ahora. Parece que ha evitado falta. En ataque. De. Manresa. 6'2'71. En el electrónico. Sacará desde la línea de lateral. Chocolates. Trapas Valencia. Permítame que dé un trago. Para que pueda aclarar la voz. Muchas gracias. Sube la bola Bryce Presley. Pasa a campo de ataque. Juega. Con el Spetinovic. La penetración. Y la falta que se lleva. No pudo con el 2 más 1. Pero tendrá. Dos tiros. Dos tiros. Para el serbio. Chocolates. Trapa Valencia. Y nos dice Carles. Ah mira. Ahora ya ha cambiado de humor. Lógicamente. Como ya van los hoyos por delante. Nos dice. Sois unos cracks. Felicidades desde Manresa. Por lo divertidos. Y el equipazo que tenéis. Un abrazo. Muchas gracias. Carles. Nos dice. Ay que pena. No pudo anotar ahora el Spetinovic. El primer lanzamiento. Aunque aplode la afición para darle ánimos. Y que tenga más fortuna en esta segunda oportunidad. Vota el serbio. Lanza ahí. Ahora sí. 63-71. Decía más mensajes. Anatech. Nos dice. Menos mal. Que estáis vosotros. Porque por FEPTV es imposible. Ver un partido en baloncesto entero. Madre mía. Que santa paciencia hay que tener. Pues habrá cortes me imagino. ¿Qué le vamos a hacer? Mueve el balón Manresa. Ojito en la pintura. Y anota. Buf. Que está teniendo hoy el día el Hamilton. Increíble. Lo del ala pivot. Más mensajes. Esto es uno parar hoy. Estáis muy activos en las redes sociales. Adrián Gil. Tras una jornada épica de ciclismo. Toca ver el básquet. Con onda morada. Mientras preparamos la etapa de mañana. Porque el giro se decide en Acub Radio. Es verdad. Tenemos programa. Mañana o sábado aquí en Acub Radio. Desde las dos y media en directo. El giro de Italia. El giro de Italia. Con Adrián Gil y todo el equipo de Demarraje. Gran programa aquí en Acub Radio. El ciclismo se vive en directo. En Acub Radio. Así que no nos perdemos nada. Y no se olviden. El domingo fútbol. Con Gonzalo de los Bueis. Pues estaremos en Orihuela. En Alicante. Un equipo de Acub Radio. Ahí estará para contarles los play-offs de ascenso a segunda división B. Ojo el triple de Manresa. No anota y rebote. ¡Hala! ¡Qué pena! La perdió Jordi Grimao. Lo tenía sencillísimo. Yo creo que ni se esperaba que fuera a recibir de manera tan fácil el balón. Vuelve a estar 10 puntos arriba Manresa. 6-3-7-3. 6-43 es lo que queda para el final del encuentro. Y Miguel Rodríguez en Twitter. Es bueno de Miguel. Nos dice. Viendo al Valencia Vázquez. A ver si conseguimos remontar esto en Onda Morada. Saludos a Raúl. Y de parte también de Álvaro Ovejero. Pues gracias a Miguel. Otro tiempo muerto que pide Chocolate Estrapa. Tiempo muerto que pide Alejandro Martínez. Tras una nueva canasta de Manresa que consigue poner... Todos los miércoles a las 9 de la noche en ACUP Radio os invitamos a todos... ¡Al cine! Onda Morada en ACUP Radio. Bueno pues se reanuda el encuentro. Bola para Jordi Grimao. Este con Urcotec y quería machacar el aro pero recibió una falta clamorosa por parte de Manresa. La cuarta falta que comete. Una llevan los nuestros. Esto es un porcentaje buenísimo de cara a estos 6 minutos 24 segundos que quedan. Tener este margen y además disponer de tiros libres. Lo que hace falta ahora es anotarles. Que eso es otra cosa. Pues va a ir a por el primero ya Urcotec y el capitán. Bota. Mira canasta. Lanza ahí. ¡Anota el primero! 64-75. 15-11 arriba Manresa. A ver si lo dejamos de nuevo en la renta de los 10 y la vamos reduciendo. Hay que apretar mucho. Va Urcotec y a por el segundo. Lanza ahí. También adentro. 6-5-7-5-10 arriba Manresa. Sube la bola. El conjunto catalán. Moviendo el balón. El conjunto de Manresa. Ojo el tiro exterior. No anota el triple. Veo que captura el rebote ofensivo. Aunque recibió falta ahí de Devidas Guzma. La falta sobre Jordi Trías. La segunda falta de Chocolate de Estrapa Palencia en este último cuarto. Quedan 6 minutos 9 segundos para que acabe este tercer partido. Chocolate de Estrapa que intenta forzar el cuarto. Intenta irnos a por el empate a dos en la serie. Mueve la bola. De nuevo el conjunto de Manresa. Atención la combinación y la canasta ahí. Que le puso Gabriel Lambert a Jordi Trías. 6-5-7-7-12 arriba Manresa. Bola de Bryce Presley para Jordi Grimao. Jordi Grimao la penetración. La bombita no entra. Y el rebote se lo queda Manresa. Ojo yo me estoy empezando a preocupar. Bola de Jim Bainis. Pasa a campo de ataque. Defiende Bryce Presley. Se ayuda a Jim Bainis del bloqueo de Jordi Trías. Juega para Hamilton. Este para Jordi Trías. Jordi Trías cinta lanzamiento de dos. Lanza finalmente. No anota y rebote para el señor de los rebotes. El máximo reboteador. Don Urkotegui. Urkotegui jugando para Bryce Presley. Bryce Presley la sacaba hacia afuera para Sergi Pino. Pero se la robó. Se la robó Allen. Y anota. Buf. Otro tiempo muerto. Otro. Agota todos sus tiempos muertos ya. Alejandro Martínez. No ha agotado ninguno todavía. Con el que estarás al día de la actualidad y siempre descubrirás cosas nuevas. Emocionate Radio. Todos los viernes a las 8 de la tarde en Acup Radio. ¡Onda morada! A punto en 3, 2, 1. Que había conseguido una buena renta al final del tercer periodo. Con esos 8 de ventaja. Bryce Presley que lanza. Y que anota. Anotó uno de ellos. 6, 6, 7, 9. A seguir sufriendo. Mueve la bola. Jim Vainis al perímetro. Va a penetrar. No. Se retrocede sobre sus pasos. Y lo vuelve a intentar. Pide la falta Sergi Pino que la cometió para tratar de bloquear esos ataques. Esa penetración que estaba haciendo el base de Manresa. Bueno, hay un montón más de mensajes. No sé si leerlos porque la verdad que me van a sacar los colores. Me aburma tanto halago. Y no está uno acostumbrado. Y menos cuando está solo ante el peligro. Como ves en esta ocasión. Otras veces me acompaña gente de nivel y que le pone por muchísima calidad a la retransmisión. ¡Ojo! Como le hizo la corbata ahora al triple que lanzaba Lundberg. 6, 6, 7, 9. Quedan 4 y medio para el final del partido. Y comete falta ahora de nuevo. Chocolate estrapa. Comete su primera falta Bryce Presley. Está en bonus chocolate estrapa. Y ya cometió la quinta Manresa hace un rato. Por tanto ahora tiros libres. Para el conjunto catalán. Lanza el primero. Anota. Puf. Le felicitan ahí al jugador de Manresa. Va por otro intento. Va por la segunda opción. Lanza ahí. Esta vez no pudo anotar Hamilton y el rebote se lo queda Jordi Grimao. Juega ya para Urkotegui. Este con Bryce Presley. Bryce Presley para Urkotegui. Al poste medio. La saca hacia la posición de Bryce Presley. Intenta la penetración. No lo ve claro. Juega de nuevo para Urkotegui. Al poste medio. Posteando. La saca para Sergi Pino de 3. No entra el triple. Y no capturamos el rebote ofensivo. Qué lástima. 4 minutos 8 segundos para el final del encuentro. 6-6-8-0 en el marcador. Mamma mía. Qué final nos espera. Hamilton jugando para Lambert. Lambert la mueve para Jim Bainis. Al perímetro. Juego exterior de Manresa. Va a penetrar por el costado zurdo. El base de Manresa. Lanza. No anota. Pero captura el rebote Hamilton. Tampoco anota. Menos mal. Y el rebote para Sergi Pino. Pasa la línea divisoria. Entra en campo de ataque. Juega Sergi Pino. Va a lanzar de dos. Tampoco nos entra. Pero captura el rebote de vida. Susma. Y se lleva el tapón. Aunque hubo falta. Menos mal. 6-6-8-0. Perdón. 6-8-8-0. 12 arriba Manresa. A ver si conseguimos ponernos a 10. Bueno pues. Olvídense de todo lo que les he dicho. Porque al final el balón va a ser para Manresa. Decía que había más mensajes en Twitter. Nos decía. Arroba. El Sol es amarillo. Da gusto escuchar comentaristas imparciales. Enhorabuena. Un saludo desde Galicia. Desde Galicia. Pues. Devolvemos el saludo hacia allí. Os quedan 6 minutos 35. Nos decía. Para obrar el milagro. Ojo el balón que maneja Manresa. Lanza de dos. No anota. Y. Ha pitado. Falta de. El conjunto catalán. Más mensajes. Alba Guerra nos dice. Vaya fin de tenemos en Onda Morada. Eh Raúl. Como cantan los triples. Compi. Y el domingo espero que nos escuches. Pues claro que estaremos ahí pendientes de Alba Guerra y Gonzalo de los Bueis. Con ese partido de. Valencia. Cristo Atlético. Que se desplaza a tierras alicantinas. Para medirse al Orihuela. En el partido de vuelta. También tocará remontar. Como lo está haciendo ahora Chocolate Estrapa. Como lo intenta. De momento no salen las cosas. La verdad sea dicha. Ante el Orihuela. El Palencia. Cristo Atlético. Tiene que remontar un 1 a 0. Que perdió en la balastera el pasado domingo. Tiros libres para el capitán de Chocolate Estrapa. Palencia. Tiros libres para Urko Tegui. 3-22. Va por el primero. Lo falla. Ay mamá. 6-8-8-0. Aplauden el pabellón. No importa dice. Pero ahora hay que anotar este. Hay que tratar de ponerse 11 abajo. Va por el siguiente. Lanza ahí. Esta vez sí. 69-80. Nos dice Charlie. Charlie White. A mí me está gustando la retransmisión. Obviamente son de Palencia. Tampoco puede ser imparcial. Pues gracias Charlie. Saludos desde Manresa nos dice. Ah bueno. Y aquí tenemos por aquí. Ojo momento. El balón de Manresa al perímetro. Maneja la bola Álvaro Muñoz. Para Jim Bainis. Jim Bainis que penetra por el costado zurdo. Intentaba anotar aro pasado. Se perdió la bola por la línea de fondo. Será para Manresa. Samuel García nos dice. Si Raúl es un currante de serie. Lo de narrar y comentar el solo. Todo un Palencia básquet. Manresa de playoff en Onda Morada. Es ya de campeonato. Aunque pinta mal el resultado. A ver si hay otro milagro. Ojalá. Ya lo hemos sabido hacer en los cuartos de final. Gracias Samuel. Ya lo hemos sabido hacer en los cuartos de final. Nos toca repetirlo en la semifinal. Esta vez es más difícil. Sin quitarle mérito por supuesto a Manresa. ¡Qué pena! Ahora lo que ha fallado de vida es Busma. Aro pasado. Y David Sete nos dice. Soy David con mi hijo Francisco. Viendo el partido por Canal Feb. Y escuchando por primera vez Onda Morada. Saludos desde Manresa. Pues muchas gracias David. Y un saludo también para su hijo Francisco. Bueno ahora la ganasta de Manresa. La ganasta de Lundberg. Esto es un quiero y no puedo. El triple de Manresa. 69, 83, 14 arriba. Arriba los catalanes. Bola de Bryce Presley para Urkotegui. Vamos a ver. Mueve el balón para Sergi Pino. Lanza de tres. ¡Triple! ¡Triple de Sergi Pino! Buff. 72, 83. 11 arriba Manresa. Y quedan dos minutos. Nada es imposible. Jim Bainis con la bola. Penetra. Juega para Jordi Trias. Falla. Y el rebote para David Sete. Busma grande. Moviendo el balón para Sergi Pino. Va a penetrar a canasta. La saca hacia afuera. Urkotegui al perímetro. Juega para Bryce Presley. Lanza de tres. ¡Triple! 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 ¡Triple de chocolate estrapa! ¡Triple de Bryce Presley! Reduce. El perundio se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. ¡Onda morada! Las 10 y 34 minutos de la noche se reanuda el encuentro. Mueve el balón Manresa. Ahí está jugando el dorsal número 11 Nacho Martín que lanza. No anota y el rebote para David Suma. ¡Vamos Busma! ¡Vola para Sergi Pino! Pasará en línea divisoria. Entra en campo de ataque. Da unos pasitos para atrás. Pensándose quizás un lanzamiento exterior. Tiene 14 segundos por delante. ¡Va a lanzar de tres Sergi Pino! ¡Triple! ¡Triple no va a entrar! Lo captura Jordi Trías el rebote. Cristian Sorroche nos dice. Bueno amigos, como ya vi ser la serie se acaba hoy y mi ex campeón ACB vuelve a su sitio. Bueno, creo que a Cristian se le ha olvidado que todavía queda por jugar la final. En caso de que gane hoy Manresa, pero bueno. Y Elvira Pascual nos dice. ¡Vamos mi palencia! ¡Vamos campeón! Gracias por retransmitir todos los partidos. Os sigo desde Charlottesville en Estados Unidos. ¡Wow! Mucho ánimo Elvira nos dice. Pues muchas gracias Elvira. Bueno, se ha sorprendido este mensaje desde Estados Unidos. ¡Ojo Jordi Grimao en el perímetro! ¡Va a lanzar de tres! ¡No va a entrar! Y el rebote se lo queda el conjunto de Manresa. Quedan 42 segundos. 75-83. Ya es muy difícil. Maneja los tiempos Landberg. Va a penetrar a Canasta. Se recorre todo el poste bajo. Saca el balón para Nacho Martín. Atención el balón que manejaba Manresa. ¡Buf! 22 segundos. 75-83. Hay cara de circunstancias entre la afición palentina. Pero escuchen el pavión. Gritos de vamos, mi palencia. Vamos, campeón. 22 segundos. Habrá tiros desde la línea de 4.60 para Urkotegui. ¿Cómo anima esta afición? ¿Cómo responde? ¿Va a Urkotegui a por el primero? Lo falla. Ahí, 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 ahí. Aún así sigue animando, ¿eh? Sigue animando a la afición. Va por el siguiente lanzamiento, Urkotegui. 75-83 en el marcador. Lanza ahí. También falla. Pero recibe falta. Recibe falta. Chocolate estrapa. Habrá. Tiros de nuevo. Un tiro. Para el capitán, para Urkotegui. A ver si tiene más fortuna esta vez. Lanza al capitán. Adentro. 76-83. Cuatro faltas se va cometidas. Chocolate estrapa. Cinco lleva, alguna más ya, Manresa. Gritos de Urkotegui. Mueve el balón el conjunto catalán. Era Álvaro Muñoz el que la manejaba. Ahora bola para Lluís Costa. Defiende Sergi Pino. Últimos 13 segundos. 76-83. Lluís Costa con la bola. Parece que... Lluís Costa lo da por finalizado. Le abraza a Sergi Pino. Se pierde el balón por la línea divisoria. Y señores y señores. Campana y se acabó. Se acabó el sueño. De hecho, gola te estraba a Valencia en esta temporada de Optar.